Sergio Morate, el presunto asesino del crimen de Cuenca, guardaba archivos con pornografía infantil en su ordenador. Según ABC, por eso fue detenido en 2010. Fue acusado de corrupción de menores y delito contra la integridad sexual. Pero en este arresto no hubo condena. No es el único antecedente de Morate, ya pisó la cárcel por primera vez en el año 2008. Y habían condenado a cuatro años, de los que finalmente solo pasó 18 meses entre rejas. Fue acusado de detención ilegal, amenazas y malos tratos a su exnovia. Ahora, Morate podría enfrentarse a una condena mayor. El pasado día 13 fue detenido en Rumanía después de siete días desaparecido. Llegó allí en este coche. Un Seat Ibiza Verde, ahora custodiado por las autoridades rumanas. Se le acusa de asesinar a estas dos chicas, Marina y Laura. Sus cuerpos fueron encontrados en una zanja en el nacimiento del río Huécar, enterrados en Calviva. Estas imágenes podrían haber sido el detonante del asesinato. Marina, exnovia de Sergio Morate, habría contraído matrimonio dos meses antes de su muerte. Son fotos colgadas en las redes sociales y que podrían haber causado los celos del presunto asesino. Sergio Morate sigue detenido en Rumanía. Mañana a las ocho se celebrará la vista sobre su entrega a España. El juez será el que decida su futuro, pero Morate podría negarse a volver a nuestro país. De ser así, su abogado recurriría a la decisión judicial y sería el Tribunal Superior quien ratificaría la extradición. Mientras, la investigación continúa su curso.